Ingrid Hammer dice, estimado Dolina, ¿ya no defiende más a Maradona? ¿O acaso ya no hay ningún sargento Cruz? Vea, dice, usted ayudó a alimentar al monstruo que también nos hace quedar ante la prensa mundial. Cordialmente, Ingrid Hammer. Y mi respuesta es, sí. Sí, nosotros, yo he resuelto, después de un extravío, bancar a Maradona en esto. Te voy a contar, ¿sabe por qué? Por personas como usted. La indignación burguesa. La indignación burguesa que sucedió al exabruto en Maradona fue totalmente patética y asqueante. Un mundo totalmente hipócrita, el mundo de la radio, donde usted escucha eso que dijo Diego bajo emoción violenta, lo escucha libreteado. Lo escucha repetir en todas partes. En la televisión también. En la televisión ni hablemos. En todo horario y subtitulado. Imaginaron. Esa indignación burguesa me hace ponerme inmediatamente, pero inmediatamente en la vereda de enfrente. De un tipo que lo dijo obnubilado, obnubilado por el momento, por la emoción, por su propia historia, por su propia condición. Sí. Y después fue repetido ad nauseum por todos los noticieros, con subrayados, con subtitulados, con reduplicaciones, con ampliaciones, con circulación por internet, por tipos que no estaban ni obnubilados, ni estaban en estado de emoción violenta, ni estaban perturbados por ninguna cosa, sino que lo planearon 19.000 veces. Esos tipos ahora se ponen en la superioridad moral de preguntarme a mí si todavía lo defiendo a Maradona. Yo sí, si es contra ustedes, lo defiendo. Lo defiendo totalmente. Y que también nos hace quedar ante la prensa mundial, si payos provincianos que quieren quedar bien con sus supuestos amos europeos. Yo no tengo ningún interés en quedar bien ante la prensa mundial. No es esa la obligación que tenemos nosotros. ¿Qué tenemos que quedar bien ante nadie? ¿Ante quiénes? ¿Ante quiénes? ¿Ante los gobiernos que aniquilan a sus enemigos? ¿Ante quiénes? ¿Ante quiénes tenemos que quedar bien? ¿Dónde está la Fiscalía del Universo? ¿Dónde está el reservorio moral de la humanidad? ¿En los Estados Unidos? ¿En Europa? Déjeme que me muera de risa, Ingrid Hammer. Déjeme que me muera de risa. Y la otra cosa que conviene decir es que muchas veces en los medios se dicen cosas muy inteligentes. Yo he escuchado casi revelaciones a veces, dichas por tipos a los que yo admiro mucho. Que van desde, a veces son intelectuales como el Finau Casullo, o Dubati, o José Pablo Feinman, o tipos que realmente tienen un pensamiento interesante. Otras veces no, son artistas que tienen una iluminación, pero muchas veces, o locutores del calibre de la Rhea, o de Carrizo, esos tipos que por ahí dicen cosas, y mira qué bien pensó este. Nunca, nunca los vi duplicados en los noticieros, nunca jamás, puesto con el escrito, subtitulado y subrayado, no lo vi nunca, porque a esa gente no le interesa el pensamiento de la inteligencia, le interesa la basura, le interesa la basura. Y cuando Maradona dice esto, entonces, ellos lo repiten 110.000 veces. Eso es un asco. Eso es un asco. Así que, ni me gusta cómo juega la selección, ni nada. No, no, no me gusta nada, pero ni me parece que haya que decir eso. Yo no lo diría. Pero, ¿a qué jugamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de enojarse, de indignarse y de sorprenderse? Lo dice un senador de la nación, y es un piola. ¿Lo dijo? Bueno, lo dice Maradona, y aparece todo el racismo, todo el desprecio por los pobres, por los que menos tienen, aparecen los de siempre, los muchachos de siempre, a indignarse. Yo, la cultura, la cultura. El embajador. Sí, nuestro embajador. ¿Qué embajador? ¿Qué embajador? Es Diego Maradona. Es Diego Maradona. Los que tienen que ser cultos son ustedes. No él. Él tiene que dirigir la selección de fútbol, y si lo eligieron, es ese. No es, este, qué sé yo, Pancho Ibáñez. Claro, Maradona. Entonces aguántenselo. No, pero bueno, no, no. Así que, así que no defienda Maradona, sí. Ante usted lo defiendo siempre.